Presidente, Paula, Gaviria, Quinet, Gonzalo y apreciados colegas, debo confesarles que tuve muchas dudas de aceptar esta invitación a estar hoy aquí, o más que a estar, a tener semejante exposición. Y no es sólo por mi proverbial timidez que convierte en tortura cualquier presentación pública, ni tampoco porque tenga alguna duda de la importancia de este evento, que lo entiendo, por supuesto, apenas como un primer paso de un largo camino, muy largo, hacia la reparación de tantos colegas víctimas de la violencia en este país. Pero los largos caminos se comienzan a recorrer con pequeñas pisadas, y si no nos cansamos dando el primer paso, ni tampoco, claro, nos conformamos con haberlo dado, esta mañana de memoria, y sí, también de reparación, al menos simbólica, con algo tan sencillo pero tan potente como el reconocimiento, tan potente como que provenga del propio presidente de la República, tiene para mí una enorme trascendencia. No era pues por desgano ante el evento que dudaba en estar acá. Tampoco porque no crea que el espectador o la familia Cano, o las muchas mentes brillantes y valientes que empujaron este barco por entre las tormentas de la persecución violenta, merezcan un justo reconocimiento por ese legado de independencia y de defensa de ideales nobles que dejaron como herencia a un costo demasiado alto. No tengo la menor duda de que lo merecen. Lo que me incomodaba más bien era que en un acto amplio e incluyente, como por su misma naturaleza tiene que ser este al que hoy asistimos, el espectador tuviera el protagonismo que no es sólo suyo, sino que comparte con una enorme cantidad de periodistas y de medios, cuyas historias quizás sean igual o peor de dramáticas que la suya y que sin embargo carecen de la misma visibilidad que puede tener un periódico de circulación nacional basado en Bogotá. Porque si en algo hay que ser prudente y precavido en el momento de la reparación, es en cometer injusticias. Claro, la historia del espectador en sus 126 años de existencia ha sido en buena parte de ella una historia de persecución, de cierres y multas, de encarcelamiento, de exilios, de incendio, de censura directa, de asfixia económica. Y para ubicarnos en este evento y en la ley, de 1985 en adelante el espectador y la familia Cano vivieron quizás la etapa más violenta y dolorosa de esa historia para callarlos, con el asesinato de su director, don Guillermo Cano y Saza, poco después de su amigo y parte civil en el caso de su asesinato, Héctor Viralto Gálvez, y antes de Roberto Camacho, corresponsal en Leticia, que sin otra arma que su pluma, se enfrentó a las mafias locales y cayó abatido. Y de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, quienes partieron a completar una serie por las regiones del país, vaya paradoja, sobre la paz posible, esa en la que aún no hoy creemos, y fueron acribillados en una calle empinada y oscura de Segovia, Antioquia. Y de Marta Luz López y Miguel Soler, gerentes comercial y de circulación en Medellín, que en una misma mañana cuando salían de sus casas hacia el trabajo, fueron baleados por el simple hecho de trabajar en el espectador. Y luego de Héctor Tavera, que en medio de la emergencia viajó a reemplazarlos temporalmente y no se le perdonó la vida por tamaña osadía, lo cual provocó que el espectador abandonara la circulación en Medellín, la cuna donde nació y en toda Antioquia. Luego vendría el bombazo que pudo ser el acta final de defunción del periódico, de no ser por la solidaridad de los principales periódicos del mundo, que reunieron un millón de dólares para la reconstrucción, a través de un préstamo sin intereses que todavía hoy se está pagando. Y el exilio de los directores y la persecución a sus periodistas en los años posteriores, algunos de ellos aquí presentes, Dineto, Nacho, Holman, Mariluza Vendaño hace apenas un año. Pero no he venido aquí a repetirles la historia del espectador. La memoria es fundamental sin duda, pero no conviene quedarse dando vueltas sobre ella. Las páginas hay que empezar a pasarlas para ir encontrando el camino de la reparación. Eso no significa olvidar, nunca olvidaremos, pero sí abrirle la puerta a la oportunidad de no condenarse para siempre a ser víctima, de encontrar en cosas sencillas grandes reparaciones, o pequeñas, pero reparaciones de todos modos, que ayuden a levantarse y a caminar y a llegar a nuevas metas. En esto ciertamente no se puede generalizar, no se debe generalizar. Cada proceso de reparación es un acto absolutamente íntimo y responde a los más diversos estímulos. Y lo que funciona para uno quizás no funcione para otro. Y nunca se podrá saber si la reparación ha sido suficiente o no. Nunca será suficiente, eso es claro, pero sí es muy necesaria para comenzar a avanzar. Por eso el mensaje que quisiera dejar aquí, y por eso terminé dándole el sí a la doctora Paula, a esta invitación es uno de esperanza y no de lamento. Soy injusto quizás al hacerlo, si pienso en mi caso personal, porque he sido un tipo con suerte, que al final ha tenido todo para tener un suave proceso de reparación. Tuve suerte después de la tragedia, pasada las grandes tragedias, de haber estado por fuera estudiando cuando se dio el proceso de pérdida de la propiedad del periódico por parte de la familia Cano. Alcancé por ello mismo a evadir el proceso de descanización al que procedieron los nuevos dueños en esos primeros años. Tuve la suerte después de contar con la valentía y la confianza de la familia Santos, de Francisco, de Enrique, y entonces también de los viejos, de don Enrique y don Hernando, que con generosidad admirable me permitieron seguir haciendo periodismo y aprendiendo más de periodismo desde el tiempo. Tuve suerte en que muchas vueltas de la vida me permitieran llegar de regreso al espectador y que otras más vueltas de la vida, impensables, me llevaran un día a dirigirlo. La fortuna ha sido mucha después de haberlo sentido todo perdido, de haber llegado a pensar tantas noches en que nada había valido la pena. Pero más que de la mía, pienso en la reparación que ha recibido en estos últimos años el espectador. Recuerdo en lo que estaba el periódico y la empresa hace unos 10, 12 años, postrado después de tantas batallas y luego de muchos giros y cambios de directores y de estrategias. El periódico había perdido influencia, nadaba en pérdidas, carecía de norte. Su supervivencia estaba en duda y en un último esfuerzo se había determinado abandonar la circulación diaria para dejarlo como un semanario de fin de semana. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Vino el reconocimiento, que para mí es el primer paso hacia la reparación. Sí, vino el reconocimiento de la historia de ese periódico, de lo que significaba ese nombre, de la falta que hacía, esa manera de hacer periodismo para esta sociedad. Llegó el reconocimiento también del grupo económico que hoy es dueño del espectador, de la necesidad de que en el país donde hacían sus negocios se mantuviera esa voz independiente y transparente y que era una buena inversión subsidiarlo y mantenerlo libre. Y desde entonces, desde que apareció el reconocimiento de esa historia valiente y comprometida, de nuevo hubo un norte y unas ganas de arremangarse para conseguirlo, para que el espectador fuera el de antes, para que recuperara lo que la violencia le había arrebatado. Hoy cuando miro al espectador como un diario nuevamente, influyente nuevamente, sólido en su desarrollo digital, parado sobre piso firme, mirando hacia un futuro promisorio, siento que él también ha logrado su reparación integral. Y todo, insisto, a partir de ese sencillo acto que es el reconocimiento. Me da pena con ustedes haberme extendido tanto y finalmente haber terminado cayendo en lo que quería evitar, concentrar en el espectador o en mí o en la familia Cano el dolor de tantas víctimas de la violencia que algunos han utilizado como arma para impedir que cumplamos a cabalidad con esta profesión. Si lo he hecho, ha sido solamente para ilustrar el caso de una tragedia que, insisto, quizás sea igual o incluso menor que la de cientos de periodistas víctimas de la violencia en este país, que sin embargo, ha logrado recuperar buena parte de lo perdido. Y todo, no me cansaré de repetirlo, y menos hoy, a partir del reconocimiento. Los invito entonces a recordar, por supuesto, porque nada ni nadie nos va a poder devolver nuestros muertos, ni nuestros sueños frustrados, ni nuestras batallas perdidas, ni nuestros años desperdiciados. Pero a la vez, los invito a no negarse la oportunidad de encontrar símbolos, como este de hoy y los que vendrán, que nos permitan creer que es posible, que por mucho que hayamos sufrido y mucho que nos haya sido arrebatado, hay que dar esos primeros pasos, si no queremos quedarnos encerrados en la lógica de la victimización. En ese sentido, es que siento que esta historia del espectador, de sus penas y de su levantamiento, puede ser para todos nosotros un símbolo de lo que es posible. Muchas gracias. Aplausos